El tema de la conferencia que me pidió Frank era un poco hablar sobre el futuro, el presente del trabajo y era un poco provocador, porque mucha gente ha definido el mundo en el que vivimos y en el que nos estamos adentrando como la era del fin del trabajo. Esto es como muy apocalíptico, se acaba el trabajo, entonces bueno, ¿para qué nos tenemos que preocupar? Si no hay trabajo, nos tenemos que preocupar más que nunca. Esto es un poco apocalíptico, es una forma de explicar un cambio de modelo, un cambio de circunstancias y que implica un cambio en la actitud personal y en la forma que nos tenemos que buscar la vida, por decirlo de alguna manera. Si me permitís, en la conferencia quiero que tenga dos partes. Una primera parte, quiero dibujar como un marco, o sea, un escenario, el mundo en el que estamos o sin el que nos estamos metiendo y tal como yo lo veo. Y después, la segunda parte, voy a utilizar, creo que todo lo que os voy a contar en la primera parte es como muy provisional, son cosas que están empezando a pasar. Tampoco me atrevo a elaborar teorías, pero bueno, son casi hipótesis, ¿no? Y entonces lo que me gustaría después es un poco contarlo desde mi historia personal y profesional. O sea, la vida que yo he vivido, que me ha tocado estar en muchos sitios, o que me está tocando, y un poco porque yo la conecto bastante con ese cambio en lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, quizás porque es la historia que mejor conozco y la que puedo contar más cosas, ¿no? Porque sea mejor o peor a otras, ¿no? Ni más espectacular ni menos. Pero bueno, me parece que puede sí que dar algunas claves, sobre todo porque me ha tocado estar como en muchos ámbitos. No es tanto por mí, sino por los lugares en los que he estado, en los que estoy, que me ha permitido observar entornos muy diferentes y lo que está pasando en esos mundos. Pero vamos a empezar con esto del fin del trabajo, ¿no? Que quería decir, esta idea un tanto apocalíptica. Para mí eso, yo lo sintetizaría en tres cosas. En tres cosas que están relacionadas entre sí y que están sucediendo ahora. Llevan unos años sucediendo y van a suceder mucho más. La primera es lo que muchos economistas muy prestigiosos, y está documentado en muchos artículos y libros, hablan de la edad de las máquinas, de Ace Machine, ¿no? Que hay un par de libros de dos economistas del MIT que hablan sobre eso. Y se refieren a una idea muy sencilla, ¿no? Que era que, en realidad, su hipótesis es todo lo que puedan hacer las máquinas, las máquinas sobre todo los ordenadores, todo lo que se pueda digitalizar, se digitalizará. O sea, todos los trabajos que pueda hacer un ordenador, igual que una persona, pero de forma más eficiente, lo hará un ordenador, lo dejará de hacer una persona. Esa es una hipótesis que ellos han ido demostrando, en base a evidencias, y están demostrando cómo eso sucede. Claro, la computación está evolucionando a una velocidad exponencial. Y pensad que hoy en día tenemos en nuestro bolsillo mayor potencia de cálculo que tenía toda la Universidad de la Laguna hace 10 años, por poneros un ejemplo, incluyendo el astrofísico. Bueno, os estoy expresando ahora, igual la Universidad de la Laguna no, pero tenéis el astrofísico, o sea, que tenéis mucha potencia de cálculo. Y no os digo ya nada, hace 30 o 40 años, ¿no? O sea, y es un proceso que se acelera. Con lo cual, cosas que eran impensables hace años, que las pudiese hacer un ordenador, que estaban reservadas a las personas cada vez, las hacen más los ordenadores. Resultado neto de todo esto, que hay una reducción del mercado laboral. Hay una reducción del mercado laboral por el hecho de que una parte del trabajo lo hacen ya máquinas. Y lo que nos queda como trabajo a nosotros, y lo que nos queda como trabajo a nosotros cada vez más, son los trabajos que no son reproducibles por las máquinas, lo que no pueden hacer las máquinas. Y son trabajos que requieren un elemento de creatividad, de innovación, de incertidumbre. Las cosas que, digamos, que no pueden ser replicables por un ordenador. No son los conocimientos duros, no es la capacidad matemática, no es la ingeniería, porque eso se puede simular, etcétera, etcétera. Es lo que significa creación, lo que significa innovación, lo que significa adentrarnos en la incertidumbre. Por lo menos, en los próximos años veremos eso. Con lo cual, ese es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Y eso es así, nos guste o no nos guste. O sea, yo nunca he sido apocalíptico con el impacto que tiene la tecnología. Creo que la tecnología tiene un impacto neto positivo en nuestras vidas, pero aún así reduce el mercado laboral tradicional. Lo que tenemos que hacer es buscar otros nichos, o sea, hacer otras cosas. Ese es el primer elemento. El segundo elemento relacionado con este es que nos adentramos en un modelo de economía muy distinto al convencional, que es lo que llamamos, que se le está empezando a llamar economía creativa. La economía creativa no tiene solo que ver con las industrias culturales y creativas, que era el modelo del siglo XX, ¿no? La cultura como una industria, el cine, la literatura, etcétera, ¿no? La fotografía, no. No, la economía creativa es otro concepto. Se refiere a que en cualquier ámbito, en la agricultura, en la ingeniería, en la cultura, la creatividad es el factor de competitividad esencial. Es lo que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque en el resto todos más o menos somos iguales. La eficiencia todos la obtenemos por lo digital. Entonces, la creatividad es el elemento esencial de esta nueva economía. Es una nueva economía que sigue siendo pequeña. Digamos que en el siglo XX, en el siglo XX, teníamos un modelo que era el modelo industrial y era un modelo de grandes corporaciones que trabajaban los mercados de masas. Recordad que en el siglo XX, pues, eran productos muy estandarizados. Todos consumíamos, estoy simplificando, todos consumíamos lo mismo. Todos veíamos uno o dos canales de televisión. Después veíamos cinco o seis. Ahora vemos cientos de canales de televisión. O ya no vemos la televisión. O sea, que construimos, o sea, que cada uno tiene su propio canal de televisión. Todos sabéis a qué me refiero. Antes todos consumíamos unos productos. Ahora todos, cada uno, consume un producto diferente. Entonces, en el siglo XX, la economía industrial, esa economía en la que había unos pocos o unos muchos muy grandes y después había los pequeños que normalmente trabajaban para los grandes. Ahora nos estamos adentrando en una economía que en términos cuantitativos de PIB sigue siendo minoritaria, pero que mucha gente empieza a decir que va a ser la mayoritaria en este siglo. Una nueva economía en la que se invierte eso. En la que, digamos que es una economía en la que trabajamos en lo que a veces se llama ecosistemas o constelaciones. O sea, redes de pequeños. ¿Y quiénes son los pequeños? Son profesionales, personas independientes que realizan actividades profesionales. Son startups. Startups son pequeñas empresas con un gran potencial de crecimiento. Son pymes. Las pymes son las pequeñas y medianas empresas. Y la gran novedad es que trabajan asociadas entre ellas, alcanzan masa crítica de esa forma y digamos que es un modelo estable, que se relacionan de igual a igual en cierta medida con los grandes. O sea, que hay un cambio en los equilibrios. Vamos a ese otro modelo. Y en esa nueva economía, que no voy a entrar en detalle, pero que es mucho más ágil, mucho más flexible, la idea de justo en el momento que se necesita y en el sitio que se necesita y lo que yo necesito, o sea, la personalización máxima, etcétera, etcétera, la creatividad en un sentido amplio es la clave de la competitividad. Porque en todo el resto todos podemos competir. Pero en la creatividad es donde, digamos, podemos ser diferenciales. Es lo único que no puede ser replicado con las máquinas. Y ese es el nuevo modelo en el que estamos. Y es un modelo que tiene muchas consecuencias positivas y negativas. Y ahora veremos algunas incluso de las negativas. Las positivas creo que están claras, ¿no? Esa diversidad, o sea, digamos, el que algo sea diverso, el que haya innovación, es algo positivo en sí mismo, ¿no? Es más estimulante, incluso intelectualmente, pero tiene también algunas consecuencias negativas. Ese es el segundo elemento, ¿no? El primero era la maquinización. Derivado de la maquinización, no nos queda más remedio que volver a competir en la creación. Y el tercer elemento es que en este modelo es donde se acaba el trabajo. En el sentido tradicional del término. Y ahí se habla del fin del trabajo en un sentido muy apocalíptico, pero ¿qué quieren decir con eso? Es que se acaba el trabajo tradicional. ¿Qué pasaba tradicionalmente? Tradicionalmente, nosotros, las personas, nos formábamos, teníamos un perfil profesional y buscábamos una oferta de empleo. Buscábamos algún sitio que buscase nuestro perfil profesional. Eso sigue sucediendo, pero va a suceder cada vez menos. Va a suceder cada vez menos. De tal forma que ahora, nosotros, aunque trabajemos para otros, vamos a tener una actitud, y lo decía Frank, mucho más de emprendimiento. O sea, yo voy a ir hacia una empresa y no voy a cubrir una demanda de esa empresa, sino que yo le voy a hacer una oferta a esa empresa. Yo voy a decir qué valor aporto, qué hago de diferente, cómo puedo crear valor en esa empresa. Entonces, vamos a un modelo en el que el trabajador, el profesional, tiene que ser mucho más proactiva. Primero, nos gusta o no nos gusta, una parte de los trabajadores lo van a ser por cuenta propia, cada vez mayores, esa idea de los profesionales y de las redes de profesionales. Otra parte de los trabajadores lo que van a estar es en organizaciones pequeñas, propias o ajenas, pero que van a ser pequeñas, mucho más inestables. O sea, vamos a cambiar muchas veces de trabajo a lo largo de nuestra vida. Lo cual ahora empieza a sonar normal, pero hace 10 o 15 años era como algo inimaginable en un país como España. O sea, lo normal era trabajar siempre en el mismo lugar, o sea, jubilar en el mismo lugar, y no solo eso, sino trabajar siempre de lo mismo. Trabajar siempre de lo mismo. Ahora, se estima que una persona lo normal es que cambie a lo largo de su vida 5 o 6 veces de trabajo, pero no solo que cambie de empresa, sino que algunas de esos cambios son cambios de actividad, de ámbito profesional. Después os contaré mi historia, que es un poco peculiar y curiosa, pero puede ser un ejemplo, a lo mejor, un poco avanzada con respecto a lo que estamos hablando. Y por lo tanto, vamos a ese modelo en el que vamos de la oferta de trabajo a la propuesta de valor del trabajador, yo diría que vamos de la ideal. ¿Cuál era el arma que utilizaba un trabajador para encontrar un trabajo? Su currículum, incluso su expediente académico. Ya no es así, ya no es así. El arma que ahora utiliza un trabajador es sus evidencias, lo que ha hecho, le podemos llamar por folio, etc. Y esto además lo facilita una cosa, que vivimos en una era digital y todo lo que hacemos deja traza. Y es muy fácil saber realmente el trabajo que hace una persona, la calidad de lo que hace una persona, lo que ha creado, lo que ha innovado, los proyectos en los que ha estado. Y cada vez más, y cada vez más, los que emplean se fijan en eso. Y no se fijan en el currículum tradicional, en el expediente académico, etc. Voy a contar una anécdota que me pasó a mí, y de la que no fui consciente, que me hizo reflexionar mucho. Yo he trabajado durante dos años y pico como director de innovación de una consultora que se llamaba Ravés. Bueno, pues en estos momentos debes tener casi 200 personas, o sea, en mediana, pero ya bastante grande. Y aparte yo he vivido, en el último año crecimos mucho, pues éramos desde como de 100 y ahora deben estar en 200, o sea que yo lo dejé en abril. Y claro, nos tocó un momento de mucha contratación de personas. Personas que eran consultores de innovación, en su gran mayoría. Y yo tengo, claro, yo venía de la universidad además, con lo cual la idea del currículum vitae, del expediente académico, era muy clara para nosotros. Y un día tuve como, o sea, me di cuenta de una obviedad, hablando con mis compañeros, que por cierto era una consultora de innovación, y los que llevábamos, los que estábamos como liderando la empresa, yo era biólogo y había dos físicos, o sea que no había nadie, o sea, éramos tres perfiles un tanto extraños. Y entonces me di cuenta que no sabía lo que habían estudiado la gente que estaba trabajando con nosotros. Y no me alarmé, dije, nunca lo he necesitado. O sea, conozco perfectamente las competencias y el conocimiento de esa gente. Pero en cambio, no sé lo que han estudiado. En algunos, a lo mejor por conversaciones sí, pero no era algo que estaba encima de la mesa. Cuando los habíamos contratado, no, eso no era el tema de conversación, que habías estudiado, etc. No, es que qué habías hecho, dónde habías trabajado, qué proyectos habías desarrollado, en qué lugares del mundo habías estado. Proyectos que habías desarrollado, no solo qué proyectos profesionales empresariales, sino a qué habías dedicado tu vida. Entonces, me di cuenta de cómo están cambiando las cosas. Después os contaré el sitio donde trabajo ahora, que yo he contribuido a fundarlo. Y es un buen ejemplo, somos una organización muy pequeñita, pero no se repite ninguna... Ahí sí que me sé lo que ha estudiado la gente, nos dedicamos a la educación y hacemos bromas con eso. Y os aseguro que en 15 personas no se repite ninguna titulación académica. Tenemos psicopedagogos, biólogos, arquitectos, ingenieros, economistas, diseñadores... Tenemos toda la diversidad de experiencias académicas y profesionales que hemos confluido en una organización. Entonces, eso también es un elemento importante, ¿no? ¿Cómo creamos nuestro propio trabajo? Pues creamos nuestro propio trabajo primero pensando cómo aportamos valor a una organización. O sea, ¿por qué una organización me tiene que fichar a mí? ¿Qué puedo hacer yo que no puedo hacer un ordenador o que no puedo hacer otro? Y segundo, en base a evidencias, a mi vida, a lo que yo he hecho. Y lo que he hecho no es solo lo que he hecho en el ámbito profesional, es lo que he hecho en mi vida. Cada vez es más normal que se valore mucho, por ejemplo, las experiencias que la gente ha tenido en proyectos sociales o a qué he dedicado los veranos, o si ha recorrido el mundo, si conoce otras culturas, porque te indica la resiliencia de una persona, la capacidad que tiene de vivir en entornos difíciles, etc. Eso sin contar, esto también es un poco, no sé si, esto fue muy popular, pero un alto directivo de Google, creo que tenía que ver con recursos humanos, dijo hace poco que ellos no fichaban a gente con buenos expedientes académicos. Por cierto, yo he tenido un muy buen expediente académico, aquí lo dejo. Y le decía por una razón, dice, hay dos razones por las cuales no fichamos a gente con buenos expedientes académicos. Primero, porque suelen tener un ego enorme y no trabajan en equipo, lo dejo ahí. Y lo segundo, porque seguramente le han dedicado demasiado tiempo a estudiar y poco tiempo a aprender. Y entonces, fijaros, y no era una butad, no era una provocación, un poco tenía provocación. Es que realmente ellos tienen ese criterio. En realidad, yo creo que no fichan ni a los de muy buenos ni a los de muy malos. O sea, fichan con otro criterio. Entonces, ese también es un evento. Este es el panorama en el que estamos, ¿no? Es un mundo mucho más incierto, mucho más flexible, que genera nuevas oportunidades. Genera nuevas oportunidades. O sea, creo que en este nuevo entorno es mucho más meritocrático. O sea, en el que, digamos que son tus verdaderos méritos, tu verdadero conocimiento y capacidad de hacer cosas lo que hace que tengas más o menos éxito de lo que podía ser en el pasado. Creo que también este entorno, la reputación, tiene más que ver con tu valía y no con tu estatus social o en el lugar donde has estudiado, y eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy fácil trazar la reputación de una persona, porque sabemos lo que ha hecho. Entonces, para mí esos son efectos muy positivos, ¿no? El que realmente haya un sistema en el que la reputación sea más fiable, sea más real y sea mucho más meritocrático, me parece muy interesante. Pero es un modelo, es un modelo que tiene efectos negativos. Y algunos, y me gustaría también, un poco también como introducción, ponerlo sobre la mesa. Es un modelo con mucho más incertidumbre, mucho más riesgo. Bueno, al final, pues tenemos que cambiar de trabajo varias veces en nuestra vida. Eso significa un esfuerzo, tenemos que reaprender muchas veces. Tenemos que, cada vez que hacemos eso, entonces eso te lo puedes tomar como una oportunidad, pero también te lo puedes tomar como una carga. O sea, porque no siempre te tiene que apetecer ese reto y ese esfuerzo de reaprender, de cambiar, etc. De emprender una nueva vida, cuando ya a lo mejor tienes una cierta edad. Entonces, esa es una parte negativa. Y la otra parte que tiene que ver con lo que os he contado, pero tiene que ver con muchas otras cosas que están pasando en el mundo, es que lo que tradicionalmente nos daba soporte, y el soporte no solo económico, lo que nos daba seguridad. Lo que nos daba seguridad, seguridad incluso emocional. Tradicionalmente, ¿qué nos daba seguridad? Bueno, pues la empresa era lo primero, el sitio donde trabajaba. ¿Por qué? Porque había una cierta estabilidad. Había una cierta estabilidad. Y hace muchos años alguien que entraba en ciertas empresas tenía la seguridad de que iba a trabajar en esa empresa. Si quería, iba a trabajar en esa empresa toda la vida. Y prácticamente nadie se planteaba que pudiese perder ese empleo. O sea, lo que hiciese una barbaridad o hubiese una catástrofe. Bueno, ya no hay la estabilidad, ya no hay la seguridad proporcionada por las empresas. O sea, eso era una ficción. Y mucha gente ha tenido que sufrir. Mucha gente que vivía instalada en eso se ha dado cuenta cuando ha llegado a sus 40 años, 50 años, que de repente las grandes empresas en las que estaban prescinden de ellos. Porque son caros y porque hay gente mucho más barata y es así. Y entonces la seguridad que te da la empresa ha desaparecido como tal. ¿Qué nos daba también seguridad? El Estado. El Estado nos daba seguridad. Por lo menos en ciertos países, como podía ser el nuestro durante ciertas épocas. Bueno, crisis, etc. Vamos a un modelo mucho más, digamos, en la que las estabilidades que nos proporciona el Estado son mucho más débiles. No voy a entrar tampoco, pero creo que hay muchas evidencias alrededor de eso. Y no solo consecuencia de la crisis, aunque la crisis ha agravado ese problema. Y esa es otra realidad. Y la tercera fuente de soporte, y ya os digo, no solo económico, sino... Era el más próximo, era nuestra familia, sobre todo en España. De hecho, se sigue explicando que el impacto de la crisis se minimiza por el soporte familiar. Vamos hacia nuevos modelos de vida, nuevos modelos sociales, que de nuevo tienen muchas ventajas, pero también tienen ciertos inconvenientes. Y los vínculos familiares son mucho más débiles y el soporte es mucho más débil. Con lo cual, fijaros, una consecuencia de todo lo que está pasando en el mundo es que nos sentimos mucho más solos. Y lo que antes nos daba soporte, pues se está desapareciendo, se está desvaneciendo. De nuevo, ante esto, lo podemos vivir con angustia, como el desamparo, ¿no?, de que nos quedamos solos y hay algo de eso. Pero hay otra parte, que es que la gente busca nuevas formas de soporte, ¿no? La gente se busca, busca organizarse de otras maneras, ¿no? Las personas buscan relacionarse de otras formas. Y entonces están emergiendo nuevos modelos que son también modelos de relación y de soporte. Están apareciendo nuevas formas de trabajar colectivamente. Se han popularizado mucho, por ejemplo, los espacios de coworking, que todos os sonarán. O sea, lugares donde la gente comparte un espacio de trabajo. Y hay mucha gente que dice, eso eran los business centers de toda la vida. Y es verdad, en cierta manera, pero no. Porque la lógica, la forma de relacionarse a la gente dentro del espacio es distinta. Yo siempre he defendido, y cada vez lo tengo más claro, y en los últimos años me lo he pasado trabajando en esos espacios de coworking, tengo más claro que la gente no solo va a los espacios de coworking porque es más barato. Por cierto, en muchos sitios es más caro incluso que tener una oficina. En Madrid en estos momentos a veces es más barato alquilar una oficina para un pequeño equipo que pagar las cuotas de 4 o 5 personas. No es esa la razón. La razón es que en un espacio de coworking entras dentro de un entorno, de una comunidad, y tienes soporte. Y tienes soporte a muchos niveles. Tienes soporte económico porque es más fácil que encuentres proyectos. Pero tienes un soporte emocional porque te encuentras con otra gente como tú y desarrollas unos vínculos, formas familias allí. Eso lo podéis observar. En un entorno, por ejemplo, de una gran ciudad en el que la gente normalmente no tiene sus familias a su alrededor, esa comunidad profesional se convierte en parte de su familia. No se le llama así, pero en realidad cumple algunas de esas funciones. Por lo tanto, esos entornos laborales son la nueva institución que nos da soporte, lo que sustituye a la familia, a la empresa, al Estado. Pero no solo eso, nos asociamos en redes, nos asociamos en comunidades de todo tipo. Nos organizamos de otra manera, que son organizaciones que además son fluidas, que no están institucionalizadas, que no están registradas en ningún sitio, que nunca salen en las estadísticas, pero que son cada vez más importantes. Son cada vez más importantes. Pensad que algo como Internet a nivel de tecnología, pues el 80% de la tecnología que soporta Internet lo desarrollaron comunidades de desarrolladores de software, no empresas. Entonces, para que os veáis que en realidad hay una realidad oculta oficialmente, pero muy importante. E incluso, yo sostengo, creo que vamos a nuevos modelos de empresa, nuevos modelos de empresa, y eso es una mezcla de deseo, pero también de constatación de la realidad, en los que la empresa también es en torno de soporte. De formas distintas, no te aseguran empleo. Yo tengo empresa y yo a nadie le puedo asegurar, ni que el mes que viene podremos pagar las nóminas. Pero sí que hay otra forma de soporte, otra forma de relacionarse con las personas. Después hablaré un poco de lo que hacemos. Nosotros decimos que desarrollamos equipos de alto rendimiento. Y yo siempre digo, cuando trabajamos con equipos, que, ojo, un equipo de alto rendimiento es lo que hay que buscar, porque es la máxima eficacia, es crear mucho, es producir. Pero un equipo de alto rendimiento puede ser una máquina de destruir personas. Un equipo de alto rendimiento tiene que tener una contrapartida, que también tiene que ser un entorno de confianza y de vulnerabilidad. El lugar donde yo me permito compartir con otros y en el que otros me pueden ayudar. Que tiene ese doble componente que tradicionalmente no se incorporaba. Y nosotros defendemos que tener esa dimensión del equipo, que parece que es muy poco productiva, es esencial. Porque si no, el equipo destruirá a las personas en poco tiempo. Y las personas son talento. No lo recordéis. Las personas cada vez tienen... Se acaba el trabajo, pero el trabajo que existe es muy difícil de reemplazar. Yo, la gente que trabaja en mi equipo, es muy difícil de reemplazar. Porque tienen un gran talento. Un talento que además han ido desarrollando en este proyecto. Y si yo pierdo una de esas personas, no voy al mercado laboral y consigo otra. Sino que entro en un proceso mucho más largo. Entonces, nos estamos organizando de otras formas. Me acordaba de una anécdota. Seguro que todos conocéis a Carlos Ginn, ¿no? Al DJ. Bueno, Carlos Ginn tiene un proyecto muy interesante que es Mubon. Mubon es como una nueva... Una empresa dedicada a la música, que no es mi disco gráfica. No la puedes clasificar de la forma convencional, ¿no? Porque es un nuevo modelo y hacen cosas diferentes. Es muy popular y todo esto. Bueno, Mubon tiene otra característica. Que es que en los dos últimos años le han dado el premio a la... No recuerdo cómo es exactamente, pero a la mejor pyme. Es una startup, pero claro. A la mejor pequeña empresa. Que al mejor entorno laboral en España. Al mejor sitio para trabajar, ¿no? Y me acuerdo... Soy muy amigo de Roberto Carreras, que es uno de los que fundó Mubon. Y un día me decía, segundo año que nos dan esto, dice el año que... O sea, nos dicen que somos la mejor empresa para trabajar. Dice, el día que tengamos la seguridad y que podemos pagar las nóminas, ya seremos la leche. Y esa es la angustia en la que viven muchas organizaciones. En realidad, yo conozco eso. Es un lugar espléndido para trabajar por el entorno, por el clima que hay, por las relaciones que hay entre las personas, pero al mismo tiempo se vive como la inestabilidad total. Y esa inestabilidad no es provisional. Es una parte del nuevo paradigma. Del nuevo modelo en el que estamos entrando. Y tenemos que aprender a vivir con esa inestabilidad. Tenemos que aprender a vivir con la idea de que, en un momento dado, cambiaremos. Iremos a otro sitio. De que hay un flujo, de que todo es flexible y que todo está cambiando. Nos guste o no nos guste. No estoy haciendo aquí una valoración. No pretendo decir si es bueno o malo. Es una realidad que me gustaría constatar. Entonces, ese es otro elemento importante. Esos efectos negativos, como te ha pasado, las pérdidas de soporte. Y como están emergiendo, también hay una señal de esperanza de que, ojo, somos capaces de organizarnos de otra manera. Y la organización no es solo para darnos un soporte económico, sino que es algo más profundo. Bueno, os cuento todo esto y quería ahora, el tiempo que nos queda, quería un poco conectar todo esto con mi historia personal. Y os cuento por qué. Porque yo creo que esta forma de entender las cosas, yo la he ido aprendiendo, no porque me la contase nada, sino por dándome de bruces con la realidad, dándome de golpes con la realidad, ¿no? Y enfrentándome. Y me ha costado a mí, al menos, mucho tiempo entender que lo que yo hacía, las decisiones que yo tomaba, tenían una lógica y eran por una razón. Y me parece interesante compartirlo con vosotros y sobre todo compartir la idea de que, al final, no somos tan raros. Seguro que lo que yo os voy a contar os pasa a muchos y no somos tan raros y que, en el fondo, además, a lo mejor, lo que se entiende como anormal o se entendía como anormal hace años es lo normal o es lo bueno, ¿no? Y yo lo vivo así, ¿no? En mi historia, además, creo que un aprendizaje que yo he tenido es que a mí siempre me ponía muy incómodo esto... En España había como una tradición de que el trabajo era el trabajo y lo personal era lo personal. Y si mezclabas una cosa con la otra, era malo, ¿no? Porque o eras un yonki del trabajo, es que no sabías tener vida privada, ¿eh? O algo raro pasaba, o sea, que no era bueno. Que tú tenías que tener dos vidas, era como que tenías unas orejeras como un burro cuando estabas en casa, no había... Eso era una gran ficción, pero pudo ser una realidad hace tiempo y ahora es una gran ficción, es una... Para mí es totalmente imposible. Primero, porque por fortuna creo que vamos a un modelo en el que si alguien tiene que aportar un valor diferencial, tiene que ser creativo, tiene que estar apasionado por el trabajo que hace. Si no, muy difícilmente va a lograr hacer eso. Es muy difícil ser creativo, o sea, hacer lo que no puede hacer un ordenador con una mentalidad, entre comillas, y sin ánimo peyorativo de oficinista tradicional, ¿no? De alguien que hace un trabajo mecánico. Que eso era un modelo muy habitual, el que hacía un trabajo mecánico, el que era capaz de hacer su trabajo y en realidad tener la mente en blanco o estar pensando en otra cosa. Esa persona estaba haciendo el trabajo de un ordenador, porque no existía. Pero si eres capaz de hacer eso es que una máquina lo va a poder hacer por ti. Entonces, está conectado que en la nueva economía, en esa economía creativa, el trabajo necesariamente tiene que apasionarte, te tiene que gustar, te tienes que volcar. Y después, las personas, no tenemos el cerebro dividido en dos compartimentos, sino que tenemos un continuo de intereses. Y ese continuo de intereses va desde lo más amateur a lo más profesional. Pero no son dos cajas, sino que están totalmente mezclados. Hay una cosa muy bonita que ha pasado en los últimos años, que hemos empezado a descubrir que los amateurs... O sea, hasta hace poco se entendía que el amateur era el que hacía, el que no era profesional. Era una definición, bien. Y sobreentendíamos que el amateur no es profesional, no tiene calidad profesional. Su trabajo no es de un profesional. Curiosamente, y gracias a Internet, empezamos a descubrir que a veces hay amateurs que son mucho mejores que cualquier profesional. Os cuento un ejemplo que todos usáis, por cierto, que es la Wikipedia. La Wikipedia la construyen cientos de miles de personas y la mayor parte de esos cientos de miles o millones de personas son amateurs del conocimiento que están volcándola. O sea, hay historias increíbles de albañiles que escriben artículos de literatura y son los mejores artículos, etcétera, etcétera. O sea que hay muchos... Os pongo el ejemplo de la Wikipedia, pero podemos ponerlo. La idea de que el amateur no tiene la calidad profesional se ha ido perdiendo. El amateur es el que hace un trabajo por placer. De hecho, en portugués, amateur es amador, el que ama algo. Amateur viene de amar algo, no de que no eres profesional. Entonces, y eso lo utilizo para explicaros cómo una actividad laboral, una actividad profesional puede apasionarte. Porque si a la amateur se apasiona por algo que supuestamente es profesional, pues puede suceder al revés. Entonces, eso es una idea que tenemos que tener. Y además, es bueno que lo pensemos así, porque eso nos va a facilitar. Y después tenemos que gestionar nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Eso también tiene muchos peligros. Como todo, lo que os estoy contando no es todo blanco ni es todo negro. Tiene caras positivas, caras negativas. Lo importante es conocerlas, tomar conciencia y saber gestionarlas. Pero ese es el mundo en el que estamos. Y cada vez es más necesario estar en ese mundo. Un concepto muy interesante. Hay un periodista norteamericano que se llama Malcolm Gladwell. Igual los soft suena. Ahora ya no lo sé, pero hace años era el periodista mejor pagado del mundo. Escribía en el New York Times y le pagaban por palabra y le pagaban una cantidad increíble. Este hombre escribía varios libros así de ensayo y tiene uno, un libro en el que a base de anécdotas explica cómo lo que necesitas para ser un maestro en algo es mucha práctica. Y él calcula que son 10.000 horas de práctica. Que con 10.000 horas de práctica apasionada, intensa, tú llegas al tope de tu destreza con algo. Siempre digo, si yo dedicara 10.000 horas a aprender música, sería un músico mediocre porque soy fatal para la música. Yo. Pero a lo mejor para otras cosas no. Y él va contando cómo Bill Gates le dedicó 10.000 horas a aprender a programar o cómo muchos músicos, histórica también. Entonces, él, si 10.000 horas de trabajo intenso son como 4 o 5 años. 4 o 5 años, si multiplicáis por nuestra vida profesional son como 5, 6, 7 ciclos. Y viene más o menos coincidiendo con esos cambios, con el número de cambios que se supone que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Lo cual quiere decir que una vida profesional exitosa hoy en día cada vez más tiene que ver con eso. Apasionarte por algo y dedicarle un tiempo en el que alcanzas la excelencia y a partir de ahí seguramente cambies. Y cambies porque a lo mejor el ámbito en el que trabajabas está cambiando y tú tienes que cambiar con eso. O a lo mejor, como a mí me pasa, lo reconozco porque te aburres y te apetecen otros retos, etc. Entonces, ese es el nuevo modelo al que vamos. Y la pasión ahí es muy importante, porque si las 10.000 horas tienes que estar apasionado, si no, no vas a aprender nada. Fijaros también lo que dice Gladwell. Lo que dice Gladwell es que ser excelente profesionalmente tiene que ver con aprender. Es un proceso de aprender. Y eso es otro elemento, eso es un elemento importante. Os cuento un poco una historia curiosa, como pueden ser otras, ¿no? Y la historia es un poco, me tiene a mí de protagonista. O sea, yo soy gallego y cuando tenía que ir a la universidad le di muchas vueltas a lo que quería estudiar. Pero de una forma muy peculiar. Yo no conseguía entender qué es lo que me apetecía estudiar. No lo conseguía entender. Lo cual era muy mal visto, además. Normalmente era que tienes que tener muy claro lo que vas a estudiar. Sigo sí que entender la importancia que tiene. Y de hecho a mí muchas veces me preguntan, amigos que tienen hijos, oye, ¿qué debería estudiar mi hijo? Siempre le digo, pues no tengo ni idea. Y en el fondo creo que me da igual. Que estudie algo que le guste y que le dedique esas 10.000 horas. Y que sea excelente. Porque además lo que estudie no va a tener nada que ver con lo que trabaje. Y lo digo por propia experiencia. Entonces, yo resulta que acabé estudiando biología, pero por una peculiaridad. Que es que yo decidí que lo que me gustaba era el mar. Y que quería trabajar en relación con el mar. Y dentro del ámbito de cosas que había en relación con el mar, la biología me parecía interesante. Aparte Galicia, la biología tenía mucha conexión con el mar. Y estudié biología. ¿Qué es lo que me pasó? Lo que me pasó a lo largo de mis primeros cuatro años, cinco años en realidad. Porque ahí el ciclo no lo marcas tú, sino que lo marca la licenciatura. A lo largo de ese tiempo, empecé a descubrir que me apasionaba la ciencia y la biología. Y acabé siendo biólogo marino. Pero en realidad, cuando acabé siendo biólogo marino, me di cuenta que me gustaba muchísimo la ciencia. Y que para mí el poco era hacer biología. Ya en el fondo me daba igual si era en el mar o en otro lugar. Aunque era así en el mar, y así disfrutaba del mar. Pero me daba igual. Y ese fue como mi primer ciclo. El cambio de un foco más romántico, no sé por qué, era algo totalmente subjetivo e irracional, a un foco a querer desarrollar una carrera científica. Y entonces descubrí la ciencia y descubrí que yo quería ser un científico, no sé cómo llamarlo, puro o de base. No quería tener ninguna aplicación. O sea, yo quería dedicarme a la ciencia sin tener que relacionarme para nada con la sociedad. O sea, porque era el placer de hacer cosas, o sea, de investigar por investigar. Que le pasa a mucha gente, además, en las disciplinas científicas. Y empecé un segundo ciclo. Y ese segundo ciclo es porque decidí hacer mi quesis doctoral, que es el camino habitual para tener una carrera científica. Y mi objetivo era ser científico, estar en un centro de investigación o estar en una universidad. Y de hecho lo conseguí. De una forma extraña, pero lo conseguí. Cuando empecé a trabajar en investigación, pasó... Cuando empecé a trabajar en investigación, me pasó otra cosa. Y esto os lo cuento. Os cuento porque en realidad todo lo que a mí me ha pasado... Yo he sido consciente después, pero ¿por qué me ha pasado? Pero yo nunca lo he pensado. A lo mejor es que he sido inconsciente. Pero eso también lo conecto con la idea de que no le demos tanta importancia a las decisiones que tomamos. Es importante tomar decisiones y hacer cosas. No tanto si la decisión es correcta o no. Si la decisión es correcta, lo demostrarás tú con la práctica. No a priori. Yo estoy convencido que si hubiera estudiado literatura italiana, podría ser igual de feliz con mi trabajo. Nunca se me ocurrió, ¿eh? Pero bueno, un ejemplo extraño. Bueno, cuando empecé a hacer mi tesis doctoral, empecé a trabajar por una serie de circunstancias con pescadores. Claro, en Galicia hay un montón de pescadores. En aquel momento había 20.000, ahora creo que hay menos. Y aparte los pescadores tenían la fama de ser lo peor. Lo peor en el sentido que eran conflictivos, un lobby político brutal, era imposible dialogar con ellos. O sea, tenían todas las... ¿no? Con lo cual el científico huía. De los pescadores que, fíjateos, si trabajas en el mar, la principal actividad económica que hay en el mar en Galicia es la pesca. Con lo cual, digamos que la parte más importante, la parte aplicada de la ciencia es eso. Y en la universidad nadie trabaja. Porque es un ámbito muy difícil de... Es un entorno muy difícil de trabajar. Empecé a trabajar con los pescadores y de repente me empecé a dar cuenta que a mí me gustaba mucho más, me empezaba a gustar mucho más el trato con los pescadores que la propia ciencia. O la ciencia convencional. Y empecé a cambiar mi cabeza otra vez. Eso me generó un montón de problemas porque nadie lo entendía. ¿Por qué te metes en una línea de investigación que realmente es muy poco rentable? O sea, en la universidad tienes que elegir muy bien tu línea de investigación. Y hay líneas de investigación muy productivas, que produces muchos papers. Fran decía que tenía muchos papers, pero... Y hay otras que son mucho más complicadas. Y además a mí, cuando te metes en ese tipo de proyectos, que ya trabajando con personas, lo de menos es publicar un paper. Porque a veces el objetivo no es publicar un paper, es hacer un proyecto, cambiar una cosa, etc. Pero lo cierto es que yo decidí, sentí que necesitaba trabajar con la gente. Y había una conexión emocional. En el fondo, eran gente que me era próxima, que eran de mi tierra, con las que compartía muchas cosas, muchas cosas muy profundas, y me gustaba trabajar con ellos, y conectaba muy bien con ellos. Y entonces, ahí tomé una primera decisión muy mal entendida, en mi entorno, que era, bueno, voy a dedicarme a hacer ciencia en ese ámbito, para ciencia aplicada. Pero tomé otra decisión que era mucho más sutil. Normalmente la ciencia se hace para el poder. O sea, los biólogos trabajan, o trabajamos, la mayoría, trabajamos para los gobiernos. Trabajamos para los que toman decisiones. Los proyectos de investigación los pagan las instituciones. Las consultorías te las contrata el ministerio, o te las contrata una gran empresa. Trabajamos siempre para el poder. Se supone que el poder está al servicio del ciudadano. Se supone. Todos sabemos que no siempre es así. Y en el mundo que yo vivía, por lo menos, no era para nada así. Porque no había, no por nada, no era por mala voluntad. Es que no había diálogo entre el poder y los ciudadanos. En este caso, los ciudadanos eran los pescadores. Hablaban lenguajes diferentes, y vivían un enfrentamiento continuo. Y yo decidí que tenía poco sentido hacer ciencia para el poder, que quería hacer ciencia para los ciudadanos. Y empecé a tratar de hacer ciencia para los ciudadanos, metiendo la pata desde el principio, porque no sabía hacer ciencia para los ciudadanos. En eso no voy a entrar, pero es que es muy distinto el tipo de conocimiento que tienes que generar, cómo lo tienes que generar, cómo lo tienes que poner en valor con ellos. Y fue un proceso que en el fondo ahora lo veo bien, porque fue un proceso de ensayo y error. Pero poco a poco, poco a poco, fui consiguiendo hacerlo mejor. Y fui consiguiendo montar proyectos con ellos. Por el camino, pues me pasaron cosas. Me di cuenta, o nos dimos cuenta, alguna gente en la universidad, que había proyectos que necesitaban crear una empresa. Y ojo, yo, la primera vez que creé una empresa, creamos una empresa de comercio electrónico de pescado, con cofradías de pescadores. Eso fue hace ya muchos años, mejor no lo recuerdo. Y había un pequeño problema, que era que Internet prácticamente no funcionaba, donde lo teníamos que hacer, con lo cual siempre funcionó un poco mal. A pesar de eso tuvimos mucho éxito. Y creamos una empresa, no por ganar dinero, que creíamos que era un requisito para que la empresa fuese sostenible, sino porque era el mejor vehículo para poder desarrollar un territorio y una población. Y montamos, y fue una locura, fue una locura por muchas razones. Pues, os cuento, fue una locura por muchas razones. Dos de ellas son, una, que la universidad no entendía lo que era una spin-off en aquel momento, con toda sinceridad, y aunque lo estén grabando, de mi ex universidad, pues a lo mejor se tiran de los pelos, pero es así, no sabían lo que era una spin-off. Con lo cual, la montamos al margen del sistema. O sea, digamos que nos dejaron hacerlo porque tampoco sabían decirnos, oye, esto no se puede hacer. Y la segunda es que conseguimos un millón de euros de financiación de inversores privados, con un papel, o sea, con un plan de negocio. Y a mí en aquel momento, hace ahora, pues, ahora 15 años o algo así, me parecía lo más normal. Era lo que estaba pasando en todo el mundo. Tú hacías un plan de negocio, y ese plan de negocio, con unos escenarios del mercado que ibas a captar, etcétera, etcétera, te decían, mira, ahí está rentabilidad, y con eso fuimos, y hubo gente que puso un millón de euros. Yo, sinceramente, a día de hoy, o sea, nunca, nunca he vuelto, en mis proyectos nunca nadie ha vuelto a invertir ese dinero, tampoco lo hemos necesitado, ¿eh? Y además ahora, se me caería la cara de vergüenza de pedir un millón de euros por un plan de negocio. Esto es como dan las vueltas. Ahora trabajo en emprendimiento, y lo que le explicamos a la gente es que tú tienes que desarrollar evidencias, tienes que prototipar tu proyecto, lo tienes que construir. Y cuando ya tengas un proyecto, y que tengas usuarios, y tengas demostrado que funciona, es cuando buscarás el dinero. Pero el dinero que ya necesites para algo. Antes el mundo era al revés. Así nos fue, a todos, o sea, así se hundieron muchas startups, etcétera, etcétera, ¿no? Y montamos una empresa. El montar la empresa para mí fue una revolución, ¿no? Fue una revolución porque de repente, o sea, yo no me veía como emprendedor, o sea, yo, de hecho no existía la palabra emprendedor en aquel momento, y era como, tuvimos que aprenderlo todo. Y fue increíble, o sea, no he aprendido, bueno, he aprendido otras veces tanto, pero de una intensidad, como una intensidad brutal. Y sobre todo tuvimos que aprenderlo de más al margen del sistema, lo cual le da un valor añadido, ¿no? Montamos esa empresa, que funcionó durante un tiempo. Pasó una cosa curiosa, curiosa no, en esto llegó una marea negra, que a todos recordaréis que es el Prestige, y ese es otro evento que en mi vida me marcó mucho, fue otro aprendizaje. Tenía el aprendizaje empresarial y con la marea negra tuve el aprendizaje activista. De repente me encontré, y yo tampoco sabía que era activista en ese momento, pero me encontré que como científico tenía una responsabilidad social, ¿no? Yo y más. Y decidimos enfrentarnos a esa responsabilidad. La consecuencia de enfrentarte a esa responsabilidad fue enfrentarte con el poder, de nuevo, ¿no? Con un enfrentamiento, como os podéis imaginar, muy duro. Además fue una crisis que duró un año, y eso le añadió mucho sufrimiento, o sea, fue muy largo, no fue algo de 15 días, ¿no? Que es muy dramático, pero pasa, sino que duró un año completo, y eso le añadió un gran sufrimiento al proceso. Pero aprendí mucho también. Fue un momento muy duro, o sea, para que os hagáis una idea, o sea, yo fui, yo y dos compañeros, o sea, se llegó a proponer en mi junta de facultad que nos expedientaran y nos echaran de la universidad. La mayoría de mis compañeros dijeron que no, pero hubo esos momentos de crisis. La realidad es que yo también relativizo mucho, o sea, con la gente con la que tuve ese enfrentamiento en ese momento, ahora algunos de ellos son grandes amigos míos, ¿eh? Y trabajo con ellos. Entonces, también, o sea, cuando haces algo desde el... Intentas ser honesto y desde la coherencia, intentas hacer tu trabajo, al final yo creo que tienes recompensas. Y yo lo descubrí años después, ¿eh? Porque en aquel momento, de alguna manera, sentía que me estaba acabando mi tumba académica, no iba a tener más proyectos de investigación, había un alarma enorme, lo cual a mí también me preocupaba poco, decía, bueno, pues si no me van a dar proyectos por esto, pues no pasa nada. Bueno, al final el mundo fue al revés, y resulta que sí ya acabé trabajando con esa gente. Pero os lo digo porque aquí fue el momento del activismo, de entender de proyectos sociales, de generar impacto social, por decirlo de otra manera. Y fue otro gran aprendizaje, ¿no? Y así, fijaros, por cosas que no piensas, que no planificas, que te metes un poco a lo loco, tu vida se va construyendo. Y va cambiando totalmente tu mentalidad. Claro, cuando a mí me pasan todas esas cosas, ya me doy cuenta que a mí lo que me gusta es trabajar con la gente, que me interesa mucho los proyectos, trabajar con la sociedad y con las personas, ya sea montando, para mí no hay diferencia entre montar empresa o ser activista, son todo proyectos, todo es emprendimiento, aunque no lo llamas así. Y a veces tiene que haber, a veces el dinero llega de una forma y a veces el dinero llega de otra. O a veces necesitas dinero y a veces no necesitas dinero. O sea, hay muchas diferencias formales, pero en el fondo para mí es lo mismo. Es un grupo de gente que es capaz de desarrollar algo como una tarea compleja, una tarea que tiene incertidumbre, etcétera, etcétera. Por cierto, eso es la definición de emprendimiento de la Real Academia. El emprendedor, no es como lo define el gobierno, el que monta una empresa, un emprendedor es el que se atreve a desarrollar una empresa en el sentido de un proyecto que tiene riesgo y que tiene incertidumbre y que es difícil. Y se atreve. O sea, el emprendedor, podríamos decir que el emprendedor está un poco loco porque se atreve a hacer algo que es muy difícil que salga. Hay una incoherencia ahí, pero de esa incoherencia, de esa pasión, es de donde surge esa posibilidad. Continúo con la historia. Después de eso, o durante eso, tuve una época que me empezó a interesar mucho cómo cambiar la universidad. Y esto lo cuento porque tiene mucho que ver con lo que he acabado metido al final. Me interesaba mucho cómo la universidad se podía transformar como institución. Al final me interesaban las personas y empecé desde... Ya miraba a los pescadores, pero también miraba a mi institución y decía, bueno, también puedo trabajar con esta gente. Y me metí en lo que se le llama política universitaria, que se llama política, aunque tiene... Bueno, estuve unos años... Me tocó ser decano en mi facultad, bueno, una serie de historias y ahí tomé una primera decisión. Ahí empecé a dejar la universidad. Ahí tomé la decisión de que no quería continuar en eso. No porque no fuera interesante el trabajo y admiro mucho a la gente que se dedica a eso, que tiene ganas de cambiar las cosas, sino porque por lo menos en mi institución y con mis capacidades sentía que no era capaz de hacerlo, que todo iba demasiado lento. Y entonces dije, dejarme otra cosa, dedicarme a otras cosas. Y ahí empezó como una nueva etapa en mi vida. Ahí fue como una gran... un switch. Y me empecé a interesar... Era el momento de la emergencia de Internet, ¿no? Y nosotros habíamos montado un proyecto, este proyecto de comercio electrónico con pescadores, que ya me hizo interesarme por para qué va el Internet. Y además, ¿para qué va el Internet a las personas? No el aspecto tecnológico, sino el aspecto cómo puede empoderar a las personas. Y empecé a observar y con mi propia experiencia investigando, empecé a darme cuenta que Internet podía ser una herramienta de empoderamiento de los ciudadanos. O sea, que Internet nos permitía hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y sin un intermediario o sin una jerarquía. O sea, yo de repente podía hacer cosas que antes eran imposibles. O sea, yo de repente podía escribir una enciclopedia. O había una enciclopedia que escribía un montón de gente que además, algunos no tenían ni título, y que era más consultada que la británica. Y además era gratuita y la británica valía un montón de dinero y se daba metida en un sitio y había que comprarla y esas historias. Y a mí eso me parecía fascinante. Me parecía que era una semilla de cambio brutal. Después todo ha evolucionado mucho y se ha hecho más complejo. Y ahí empecé un proceso que ya lo reconozco, empecé un proceso como amateur. Y esto es importante. Yo decidí que me interesaba mucho eso que pasaba y estaba en un entorno académico que era imposible interesarse por cosas que no fueran estrictamente la biología. Bueno, miento. Que fueran estrictamente tu área de conocimiento. Y en biología las áreas de conocimiento son así de estrechas. O sea que y fueron definidas en el siglo XIX y así se han quedado. Y la biología, por cierto, en las últimas décadas ha evolucionado un poco. Como ahora se habla de biología sintética, etcétera, pues imaginaros con una estructura de encimonónica cómo puedes acomodar ese conocimiento. Y la universidad es así. No es que te impida hacer otras cosas, sino que no las reconoce o no. O sea, las pasa por alto porque no las sabe gestionar. Con lo cual yo decidí que tenía una parte de mi vida profesional que era amateur, lo cual parece un sinsentido porque amaba eso, me apasionaba y quería saber más. Y me fui adentrando en un mundo que era el mundo de la... Al principio era el mundo de lo digital, de la cultura digital. Después empezó a ser el mundo de la innovación, de lo social. Se mezclaban muchos intereses que además siempre han tenido muchas dificultades de explicarlos como algo coherente porque eran muchas piezas. Estaba lo social, estaba la cultura digital, estaban los procesos de innovación, los cambios en las organizaciones. Y para mí pasó algo que yo lo vivo como maravilloso y no es mérito mío, sino es mérito del desempoderamiento, de las posibilidades que te da el mundo actual. Que empecé a relacionarme con gente de fuera de la academia, en muchos lugares de España, del mundo, con los que les gustaba compartir conocimiento conmigo, incluso hacer proyectos conmigo. Y entonces fui derivando a hacer cosas con instituciones de todo tipo, de los más raras que nos podemos imaginar para alguien de biología como Media Lab Prado que es un espacio de cultura digital que existe en Madrid o con la Universidad Internacional de Andalucía con un proyecto de prácticas y culturas digitales o con empresas. Empecé a trabajar en un montón, empecé a relacionarme con un entorno, con un montón de gente. Algunos de ellos son socios ahora míos y antes estaba en otras organizaciones y empecé a generar amistad con ellos y algo fue cambiando en mí. Me empezó a interesar, yo creo que ahí me di cuenta de que había acabado una fase de mi vida y estaba empezando otra fase. En realidad, esa fase que acababa habían sido muchas fases porque estaba la fase del mar, de la biología, de los pescadores, eran como muchos ciclos pero dentro de una organización. Entonces, todo el mundo estaba tranquilo a mi alrededor. La primera, mi madre, que siempre quiso que fuese funcionario y siempre era muy feliz porque yo tuve que hacerme profesor de universitario para poder dedicarme a investigación. Entonces, mi madre le daba igual. Nunca he entendido muy bien a qué me dedicaba pero decía pero tienes un empleo fijo. Entonces, esa anomalía que vivía yo dentro de la universidad por lo menos estaba dentro de la universidad. Pero llegó un momento que me di cuenta que eso ya no funcionaba y tomé una decisión arriesgada hace ahora cuatro años que fue dejar la universidad. Siempre cuento la anécdota pero a mí es que me parece muy divertida que no dejé la universidad, era un funcionario y pedí una excedencia pero no como político. Sabéis que los políticos y las excedencias políticas están perfectamente... Son políticos que se va a la universidad y puede volver con la alfombra y todo perfecto. Ahora, si no te vas para dedicarte a la política que le llaman razones personales no dice nada a la ley pero no se preocupa. Bien. Bueno, entonces yo fui a hablar con un vicerretor a contarle bueno, mira, me voy, etcétera, ¿no? Y me dice eres la segunda persona en la universidad que toma esta decisión. Y dice la primera era una compañera mía que se metió monja de clausura. Pidió excedencia, por cierto. No se fue del todo. Por si acaso. Está bien, yo también lo he hecho. Y me fui de la universidad y al irme de la universidad pues pasaron pasaron varias cosas. Me empecé a meter ahí descubrí que en realidad yo siempre pensaba que la universidad me permitía hacer cosas o sea, yo estaba en la universidad y podía hacer otras cosas y ahí me di cuenta que la universidad me estaba frenando porque le estaba dedicando una parte de un tiempo a algo que ya no me interesaba y me apreciaba meterme en otras cosas. Y ahí empecé otra parte de mi vida. Empecé siendo director de innovación de esta consultora para mí eso es un nuevo aprendizaje. Ahí estuve dos años, dos años y medio. Para mí ¿por qué fue interesante? Porque me dio la oportunidad de meterme dentro de grandes organizaciones públicas y sobre todo privadas. De los grandes que todos podéis imaginar bancos, telecomunicaciones, etcétera más importantes en España pues entrar dentro de ellos y entender cómo funciona y tratar de cambiarlos, de innovar. Innovar que en el fondo innovar era una forma de tratar de cambiar porque ellos son los primeros que son conscientes de este cambio de paradigma y que son conscientes de que tienen que cambiar. Os cuento otra anécdota. Una persona que dirige la universidad corporativa de un gran banco que tiene como ciento y pico mil trabajadores. Las grandes empresas tienen universidades corporativas, o sea, que son universidades no son oficiales pero son de pleno derecho, dan formación a todos sus empleados y tienen programas súper potentes. Y una vez hablando con una persona que dirigía todo este cotarro yo le pregunté pero ¿cuál es vuestro reto? Y dice mira, mi reto es que de los 100.000 que tengo tendría que echar a 80.000. O sea, ¿qué quiere decir? Los 80.000 no me sirven. No quiere decir que los quiera echar o que no puede echarlos. Quiere decir que tengo que cambiar a 80.000. No es culpa de los 80.000. Es culpa de que esa misma organización buscó ese perfil profesional. O sea, adoctrinó a la gente de una determinada manera al trabajo de máquina y ahora se da cuenta que ese trabajo ya... Entonces, las grandes organizaciones y eso es lo que yo descubrí en este tiempo como las grandes organizaciones se pelean y luchan internamente por el cambio y es un cambio que tiene mucho dinero, tiene muchos recursos pero también tiene unas dificultades enormes. Este periodo duró menos de cuatro años porque tampoco me interesaba demasiado una vez que lo vi. O sea, tampoco es un mundo muy apasionante, sinceramente. Hay una reflexión, hay otra reflexión muy interesante de otra persona con la que yo trabajaba y que decía algo interesante, decía, y que conoce muy bien las grandes organizaciones, decía, estas grandes organizaciones tienen un grave problema, que cada vez el talento desea menos trabajar con ellos. O sea, ¿quién va a querer trabajar? Y él decía, ¿quién va a querer trabajar en el banco o en la empresa de telecomunicaciones o en la ingeniería, no sé qué? La gente con talento cada vez quiere estar menos ahí porque es aburrido, porque no hay innovación, porque tienes que estar encorsetado dentro de un sistema y prefiere trabajar en startups como profesionales, etc. Prefiere la incertidumbre, y ese es un cambio de mentalidad que vosotros vivís, prefiere la incertidumbre que les permita apasionarse por algo y no la estabilidad, que en el fondo sabemos que es una falsa estabilidad, porque es una estabilidad hasta que tienes cierta edad y cobras demasiado y entonces ya no eres gestable, entonces prefieren eso. Y entonces hay un drama ahí de las organizaciones que cada vez van perdiendo talento, a no ser que cambien. Y ese es otro gran reto en el que estamos ahora. Pero esa es otra parte de la... otra parte de mi historia. En paralelo a eso, y ya con esto acabo, os cuento como la última parte, en paralelo a esto, pasó algo curioso. Yo me he salido de la universidad jurando que no me voy a dedicar a educación nunca más en mi vida, porque, o sea, no por nada, sino porque consideraba que había fracasado y no quería otra vez entrar en un aula, o sea, no había forma de cambiar las cosas, quería dedicarme a otras cosas. Me metí en una empresa de consultoría, emprendí algunos proyectos con otra gente, que no tenían nada que ver con esto, y, bueno, como a los... yo creo que a los dos meses de haber dejado la universidad y tal, estaba montando con unos amigos una empresa que se dedica a educación. Mis socios, que ninguno viene de la educación, siempre cuentan que Juan se fue de la universidad para dedicarse a la educación, y es una mentira. O sea, yo me fui de la universidad porque no quería seguir en la educación, pero por azar me metí en un proyecto educativo, que después he conseguido que me apasione de nuevo. Pero es mucho más romántica la otra versión, y es la que cuentan ellos, pero no es verdad. Bueno, pues, más o menos hace como tres años, o un poco, sí, más o menos, menos oficialmente, pero como hace tres años, pues, hubo un nuevo azar, o sea, una nueva casualidad en mi vida. Descubrí que en la universidad de Mondragón, todos conocéis Mondragón, Mondragón es el mayor sistema cooperativo industrial del mundo, tiene casi 100.000 socios, y es un caso de éxito a nivel mundial de cooperativismo, que está en el País Vasco, etcétera, es el sexto grupo industrial empresarial en España, bueno, y tiene una universidad, una universidad, una universidad que depende de qué es una cooperativa, un grupo de cooperativa realmente, y en su facultad de empresariales descubrí, de hecho, lo descubrí, o sea, yo ya lo sabía, pero nunca me había interesado, descubrí que había un grado universitario, al que ha aludido Frank, liderazgo, emprendedor e innovación, que, más allá de los nombres, yo siempre decía en la universidad de que, qué bonitos irían a los cursos de doctorado si hablaran de lo que va el título, o sea, porque siempre le poníamos unos títulos espectaculares y después por debajo no había, y esto, liderazgo, emprendedor e innovación suena muy bien, pero bajo eso se puede esconder casi de todo, lo podemos imaginar, pero descubrí que no, que estaban haciendo algo que a mí, cuando lo vi, dije, me parece como muy marciano, esto está sucediendo, esto es verdad, o sea, no era como, tenía que tocarlo para sentir si era verdad y lo que descubrí es que tenían un sistema que era que los chicos de 18 años montaban empresas, grupos de 18 personas montaban empresas y durante 4 años su principal forma de aprender era desarrollando proyectos, pero proyectos que no eran de laboratorio, eran proyectos reales y aparte, como eran emprendimiento e innovación, tenían que facturar, tenían todo, eran una empresa de pleno derecho como cualquier otra. Cuando investigamos un poco eso, primero, bueno, primero descubrimos que la gente que estaba detrás de eso era una gente como muy interesante y con la que conectamos muy bien, lo digo, descubrimos porque fuimos varias personas las que entramos en contacto con ellos y lo segundo es que aparte era un modelo que venía de Finlandia, o sea, esto llevaba funcionando en Finlandia y se llamaba Teen Academy y llevaba funcionando como 20 años en aquel momento y en España llevaba 3 o 4, nada más, no se había graduado ni la primera promoción, de hecho, la primera promoción se graduó casi dos años después y uno de esos graduados, ahora trabajan conmigo dos de esos graduados, uno de ellos es socio, es socio mío, Ibai, y a mí me pareció fascinante, de repente descubrí que dentro del sistema, no fuera del sistema, yo siempre había estado acostumbrado a trabajar fuera del sistema en la universidad, pero trabajando por, haciendo proyectos raros, proyectos que eran eso, que eran de activismo, que era montar empresas cuando estaba en la universidad y nadie sabía cómo, entonces, de repente era alguien que estaba haciéndolo dentro del sistema y estaba cambiando realmente la educación, más allá de que fuera en emprendimiento, a mí no me interesaba que fuera en emprendimiento, aunque después sí me interesó, y entonces, cuando descubrimos eso, dijimos, oye, esto es increíble lo que estáis haciendo, ¿por qué no lo lleváis a otros lugares? O sea, porque en vez de estar solo en dos campus en el País Vasco, ¿por qué no lo lleváis a otros lugares? Y lo que hicieron, lo que nos dijeron fue, nos parece muy bien, pero nosotros no tenemos vocación de hacer eso, si lo queréis hacer vosotros, nosotros os apoyamos, o sea, nos aliamos con vosotros. Para mí fue como raro, porque una universidad le decía a un grupo de gente, emprendedores, que por qué no trabajamos juntos, y eso es un modelo muy raro, de funcionamiento. Y de hecho nosotros, pues dijimos, vale, pues bien, nos vinimos arriba en aquel momento de calentón, y dijimos, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo sin tener ni idea, sin tener ni idea si eso era posible, viable, qué significaba, cómo, o sea, no sabíamos absolutamente nada, ni la metodología, ni nada. Y eso tiene mucho que ver con la locura que significa emprender. O sea, empezamos a hacer un proyecto que si lo hubiésemos pensado bien, nunca lo hubiésemos iniciado. ¿Por qué? Porque era totalmente imposible. Era imposible, o sea, no teníamos ningún conocimiento, o muy poco conocimiento para hacerlo. Las condiciones legales eran durísimas, el sistema universitario español, era como, era muy incipiente incluso donde había nacido, pero aún así decidimos empezar a hacerlo. Y de esa aventura es en la que seguimos metidos hoy en día bastante más gente de la que empezamos cuatro, hoy en día dentro de la estructura estamos 15, pero rodeados de una red de colaboradores, etcétera, que posiblemente seamos cerca de las 100 personas. Eso es lo que se llama Team Labs, nosotros nos llamamos Team Labs, y es una empresa, como decía Frank, que estamos en Madrid, en Barcelona, y es una empresa, una startup, realmente, además nosotros decimos que somos una startup porque nosotros tenemos afán de crecimiento rápido, o sea, no estamos, nosotros, y esto es otra idea importante, es muy importante la idea de qué propósito tiene una empresa, y el propósito de una empresa no es ganar dinero, solo, ganar dinero es una obligación y un requisito, el propósito de una empresa es el impacto que quieres generar, y nosotros, desde el principio, desde la humildad y desde lo pequeño era, queremos cambiar la educación, queremos contribuir a que cambie la educación, hacer las cosas de otra manera, por lo tanto, tenemos una responsabilidad, yo diría que una responsabilidad social de crecer mucho, porque si somos pequeños, nunca vamos a cambiar nada, seremos algo exótico, algo que estará, que puede ser como muy moderno y muy cool, pero que no generará ningún cambio. Y entonces, empezamos a desarrollar este proyecto, el proyecto en realidad se trata de aplicar una metodología como en el fondo muy de sentido común, pero muy diferente a la convencional para aprender, y esta metodología tiene dos piezas, uno es aprender en equipo, trabajar en equipo, nosotros, en el núcleo de fundamentales se aprende mucho más en calidad y en cantidad cuando estamos en equipo, y además, la realidad es que vamos a tener que trabajar toda nuestra vida en equipo, y la gran frustración de la gente es no saber trabajar en equipo. Y lo segundo, la segunda pieza, es cómo desarrollar proyectos, emprendedores, de una forma ágil, rápida, creativa, etcétera, y hay un montón de metodologías que compartimos muchos, Lean Startup, Design Thinking, etcétera, etcétera, no voy a entrar. Y con ese tool, con esa caja de herramientas, desarrollamos lo que nosotros llamamos programas de aprendizaje. Nosotros no hablamos de educación, hablamos de aprendizaje, porque creemos que el protagonista es el que aprende y no el que enseña. De hecho, nosotros no tenemos gente que enseñe en el sentido clásico. Nosotros no tenemos, al principio siempre decíamos, no tenemos profesores, no teníamos aulas, no tenemos exámenes. Y yo siempre estaba en cómo decía, bueno, contaremos lo que tenemos, porque contar lo que no tenemos es como muy moderno, pero no, y en realidad es que lo que tenemos son entrenadores, nosotros no tenemos profesores, porque nuestra pieza fundamental es el entrenador, y el entrenador es el mismo que el entrenador de un equipo de fútbol, el entrenador no sale a jugar, pero es el que hace que los demás jueguen. No tenemos aulas, porque lo que tenemos son espacios de trabajo, porque nuestros estudiantes no estudian, en el sentido convencional, sino que desarrollan proyectos, y entonces necesitan salas de talleres, una oficina, reuniones, etcétera, un bar, y no tenemos exámenes, porque esto no se puede evaluar con exámenes, se evalúan con indicadores, cualquier empresa se evalúa con los indicadores o con los famosos KPIs, y con eso sabemos si vamos bien o mal, pues nosotros hacemos lo mismo. Nuestros equipos y las personas tienen una batería de 100 indicadores y saben en cada momento cómo es su proceso de aprendizaje, a través de los proyectos que están desarrollando, a través del conocimiento que están generando, no del que rememorizan, sino del que ellos generan, o a través de la facturación que generan con sus proyectos. Siempre se presta mucho... La semana pasada salió un artículo en El País que además te levantó mucha polémica que el titular era 15.000 euros de beneficios para graduarte. Y es que es verdad, cada uno de nuestros estudiantes tiene que tener al final de los cuatro años 15.000 euros de beneficios, de facturación, mucho más, para graduarse. Y la empresa, que son 18, son 15.000 por 18. Y tiene que aprobar la empresa y después tiene que aprobar la persona. Y siempre nos quedamos con eso aquí, pero eso es solo un indicador en muchos otros. Tienen que facturar eso, pero tienen que haber leído no sé cuántos libros, tienen que haber escrito no sé cuántos ensayos, tienen que haber hecho branding de no sé cuántos proyectos, campañas de marketing, tienen que haber producido cosas, tienen que haber se relacionado con clientes, tienen que haber hecho todo lo que significa desarrollar un proyecto emprendedor. Y ya acabando, aquí empezamos con eso, y nosotros siempre pensamos que el potencial de esto no era solo en hacer un grado universitario, sino que el potencial era llevar este... Siempre pensamos en la vida... Hoy en día, todos tenemos que aprender de forma continua, esa idea del aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Y las personas, si cambian de trabajo cada X tiempo, por vocación o por necesidad, van a tener que seguir aprendiendo. Entonces, ¿cómo utilizamos esta metodología para generar esas experiencias de aprendizaje adaptadas a necesidades? Y el año pasado empezamos a hacer algo... Esto... Esta historia del grado es un grado universitario, oficial, como una universidad, etc. El año pasado empezamos a hacer algo que era como muy radical o muy... muy... muy punky, en realidad. Que era, vamos a hacer un máster que no es un máster y además no va a dar ningún título académico. Y nos inventamos algo que llamamos Master Yourself. Lo de Master Yourself es un juego de palabras, como su nombre indica, ¿no? Es de... Hazte un maestro de ti mismo, ¿no? Y además es que lideres tú tu propio proceso de aprendizaje. Y en realidad Master Yourself inicialmente era un programa de un año que tiene la intensidad de trabajo de un máster o mucho más. Se nos quejan mucho los que están con nosotros de eso, pero aprenden mucho. Y era la misma metodología adaptada. Y adaptada no a chavales de 18 años, sino adaptada a gente de a lo mejor 30 años que llevaba 10 años trabajando en una empresa y que ahora quería emprender. O un financiero de 45 años que ya estaba harto de trabajar de lo que estaba trabajando y quería impulsarse y quería tomar otras responsabilidades. O un arquitecta que quería reinventar su carrera profesional. Ese tipo. Y formamos equipos y en eso estamos formamos equipos con esos perfiles y a través del desarrollo de proyectos reales esa gente va aprendiendo ¿qué es lo que va aprendiendo? Va aprendiendo a liderar equipos, a desarrollar innovación y a desarrollar proyectos emprendedores. Y eso es lo que empezamos a hacer hace escasamente un año. Empezamos a hacer eso y lo interesante es que cuando empezamos a hacer eso empezaron a acercarse a nosotros organizaciones. Os decía como antes había visto por dentro cómo funcionaban las organizaciones. Pues empezaron a acercarse a organizaciones que decían no entiendo muy bien lo que hacéis pero parece muy interesante. ¿Por qué? Porque las grandes organizaciones están un poco aburridas de la formación. O sea, porque dicen bueno, muchas... De hecho, hay empresas en las que si dices la palabra formación todo el mundo escapa. O sea, no queda nadie en la sala. ¿Y por qué? Porque hay una constatación de que la formación tradicional tiene muy poco impacto tanto en las personas como en la propia organización. Y después también huyen un poco de la palabra consultoría que era lo que yo hacía por cierto. ¿Por qué? Porque el consultor es el tipo guay que va allí y dice tu problema es este y lo arreglas de esta manera. Toma, te doy el manual y me voy. Y ya, y aquí te quedas. Y normalmente el manual se queda allí puesto ¿por qué? Porque el cambio no depende de la solución. La solución como siempre digo yo está en internet y hay un montón distintas. El cambio depende de la capacidad de liderarlo. De que un equipo interno sea capaz de cambiar el estado de las cosas. Y eso es a lo que ahora llamamos intraemprendimiento. Y con esto conecto con la parte inicial. Lo que están buscando hoy en día las organizaciones son gente capaz de cambiar las cosas. De hacer cosas distintas dentro de la propia organización. Y entonces cada vez más buscan el perfil de intraemprendedor. Alguien que emprende pero emprende dentro de la organización. Alguien que dentro de la organización con pocos recursos con pocos recursos es capaz de conseguir una empresa difícil y con mucha incertidumbre. Y empezamos de una cosa de una forma casi 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 no querida a trabajar con grandes organizaciones. Por poner los ejemplos con Repsol con Telefónica con la Fundación Telefónica. Estamos ahora trabajando con varias aceleradores de sociedades de capital riesgo Ferrovial. Empezamos a trabajar con muchas organizaciones grandes en esos procesos de intraemprendimiento. ¿Por qué os cuento todo esto? Os cuento todo esto porque para mí estos últimos años han sido un ejemplo de cómo se desarrolla y somos muy débiles y a lo mejor no resistimos tres o cuatro meses más. Pero estamos muy contentos con lo que estamos haciendo porque ahora sí que nos creemos que estamos cambiando las cosas. Y entonces ¿qué es lo que hemos aprendido en este tiempo? Hemos aprendido la importancia de experimentar de forma continua. Para nosotros el grado fue nuestra primera plataforma de experimentación. Aprendimos cosas que nos permitió llevarlas a otro lado. Permitió hacer cosas nuevas. Segundo, aprendimos cómo era prepararnos para crecer muy rápido. Y la contrapartida de eso es que tienes enormes debilidades. Si fuéramos una pyme convencional seguro que podríamos aguantar mucho tiempo. siendo una startup tenemos dos escenarios. Uno, que nos juntamos dentro de unos meses y otro, que crezcamos mucho. Aprendimos cosas como la importancia de hacerlas de manera ágil y con bajo coste. Todo esto lo montamos cuatro personas con nuestro propio esfuerzo y nuestros escasísimos ahorros. No buscamos financiación externa y seguimos sin buscar financiación externa. Es muy curioso y eso nos enorgullece mucho cuando la Universidad de Mondragón son nuestros socios y de hecho digamos que el decano de la facultad de empresariales es como mi equivalente y yo soy el que toma ese papel dentro de Team Labs. Tenemos una relación de igual a igual tomando decisiones, etc. Y a nosotros nos enorgullece mucho como que ellos que son enormes ellos ganan con nosotros porque gracias a nosotros le desarrollamos negocio y está muy bien que pase eso y nosotros invertimos y perdemos dinero. Ahora ya no, pero pasaba eso y siempre el planteamiento era pero está bien que sea así. Nosotros queremos que sea así porque nosotros queremos autonomía y queremos independencia. Entonces eso también es un elemento importante ¿no? Cómo ser ágiles y cómo con poco dinero la gran ventaja que tenemos hoy en día es que con pocos recursos podemos desarrollar proyectos y eso es también muy diferente y aquí lo conecto con lo que os decía es que hace un montón de años conseguí un millón de euros para hacer un proyecto que aquí entre nosotros ahora que no nos escuchen los inversores bueno ya lo saben no tenía ni pies ni cabeza o sea sí la tenía como cualquier otro y de hecho funcionó unos años pero que tenía muchas debilidades y que si en vez de un millón de euros tuviésemos 5.000 euros y empecésemos a hacer algo pequeño aprenderíamos un montón y los siguientes 5.000 euros estarían mucho mejor invertidos pero invertimos un millón invertimos un millón y de ese millón seguramente se desperdició una parte muy importante esa parte de la agilidad y el bajo coste tiene mucho que ver con las alianzas o sea nosotros siempre hemos trabajado con el modelo de cooperación nosotros siempre decimos que nosotros no nos interesa competir competimos obviamente hacemos o sea nuestros estudiantes o estudian con nosotros o estudian en la Universidad de La Laguna por poner un ejemplo pero no es para nosotros el criterio fundamental nos interesa más la idea de cooperación hemos aprendido que cooperando o sea buscando alianzas y desarrollando relaciones con mucha otra gente los finlandeses la Universidad de Mondragón los espacios de coworking en los que nosotros estamos y muchos partners y muchas empresas ganamos mucho más y por eso un grupo de 15 personas consigue hacer algo que aparentemente lo debería hacer un grupo mucho más grande porque en realidad somos 15 personas que trabajamos en un consorcio con un montón de organizaciones internacionales y que tenemos una red de colaboradores que ahora es cerca del centenar entonces estamos haciendo el trabajo de aparentemente una organización mucho más grande pero somos solo 15 y yo creo que podemos ser 15 y crecer aún mucho más o a lo mejor 20 etcétera no tenemos que crecer muchísimo o sea podemos construir un proyecto muy grande sin necesidad sin necesidad de crecer y bueno pues estoy contando como toda la historia y quería acabar la historia quería acabar la historia contándoos otra historia que es la última que también es personal pero me parece muy importante sobre todo porque estamos aquí y la conecto con Canarias porque el otro nos empezó a pasar una cosa que es que empezamos a hacer nosotros estábamos Madrid-Barcelona porque nuestra idea era los grandes mercados y a partir de ahí teníamos que de hecho estamos en negociación para hacer cosas en Zurich y en Sao Paulo para que veáis una idea bueno y ahora también en Colombia pero era como tenemos que ir a los grandes mercados y de repente por la fuerza de los hechos nos ha hecho ver que estamos haciendo cosas en Canarias y esa es la historia que os voy a contar en Galicia en Medellín en sitios como muy raros y a mí esto siempre me ponía incómodo estaremos haciendo algo mal porque estamos en el sitio incorrecto el otro día leí un artículo del Osuop algunos Osuop era el general Macristal que era el general entre las tropas sabéis que en Estados Unidos cuando ocupó Afganistán era un fiasco absoluto hasta que cambiaron el comandante en jefe de las tropas de allí llegó el Macristal que era como el MacGyver de los generales el tío en el fondo lo que hizo fue aplicar los métodos Lean y de desarrollo ágil de proyectos a la guerra y aplicar técnicas de la antropología era una mezcla de métodos ágiles y antropología y con eso cambió radicalmente le dio la vuelta bueno lo lógico que cuando ha vuelto a Estados Unidos ha montado una consultora para ayudar a cambiar a las grandes organizaciones y el otro día leí un artículo porque es muy interesante el trabajo que están haciendo porque al final salió una chica que era una piloto de un caza que era la que entrenaba los altos directivos de no sé qué empresa seguro que la chica se moría de risa con lo que estaba haciendo con los directivos me lo podía imaginar porque los ponía en situaciones de guerra además como un entrenamiento para tomar decisiones pero lo que iba había una cosa decía cuáles son las reglas de oro para desarrollar un proyecto y decía una de ellas era le llamaba el oportunismo geográfico o la oportunidad geográfica o sea la idea de que hoy en día tú tienes un proyecto un producto que estás desarrollando y tienes que buscar las oportunidades donde las haya y que las puedes hacer en cualquier lugar del mundo y eso nos está pasando a nosotros nosotros tenemos un criterio que era Madrid-Barcelona súper estudiado el tamaño del mercado era todo sé qué y al final estamos en un montón de sitios para nosotros extraños estamos muy contentos pero extraños porque no lo habíamos planificado y esto lo conecto con la última historia en todo esto en junio del año pasado nos encontramos con alguna de las personas que están por aquí que nos vinieron a visitar a Madrid y que yo ya algunos ya los conocí y vinieron a hacer una expedición Juan Carlos era un poco el que lideraba Franja también estaba y nos vinieron a ver a Madrid un grupo como de 10 personas con los que pasamos como dos o tres días intensísimos en Madrid contándoles nuestra historia participando en un laboratorio nuestro o sea, haciendo de todo al cabo del tiempo una de esas personas que está sentada ahí que se llama Sandra que por cierto es bióloga me hizo una propuesta muy curiosa y con eso acabo porque con esto es con lo mismo que empecé me hizo una propuesta muy curiosa me dijo me gusta mucho lo que hacéis en Team Labs y creo que eso es muy interesante poder hacerlo en Canarias y yo le dije me parece bien me dijo y yo quiero hacerlo y yo le dije bien le dije me parece bien o sea pero no tenemos recursos no tenemos capacidad no nos vamos a ir a a Canarias a hacer cosas porque no es o sea yo soy o sea yo soy de Galicia soy de Coruña ahora estamos haciendo cosas en Galicia yo tengo amigos allí que me han o sea constantemente dicho tenemos que hacer cosas aquí yo les decía no no porque me matan mis socios además y les digo Galicia que ese nos ha perdido allí ninguno de los de la empresa ni somos madrileños ni somos de Barcelona además hay un extremeño un mexicano una vasca somos de todos los lugares del mundo una chica marroquí pilandeses también hay una enorme diversidad en ese sentido entonces cuando Sandra me planteó eso a mí me impactó porque yo dije bueno es una persona o sea Sandra no me está pidiendo trabajo me está diciendo que ella quiere hacer un proyecto y dice y T-Labs es un instrumento que yo puedo utilizar para hacer un proyecto ¿por qué? porque ella después de una trayectoria profesional compleja etcétera con un montón de idas y venidas había decidido que quería emprender un nuevo proyecto y y entonces le dije vale de acuerdo no tenemos ningún recurso te vamos a dar el soporte que te podamos dar o sea nosotros el soporte el conocimiento el apoyo el ir allí o sea que vamos a ir bueno lo que pasó lo que pasó es que curiosamente esto empezó lo hablamos como en verano empezó en octubre estamos a mediados de marzo o sea no ha pasado absolutamente nada curiosamente o no curiosamente Sandra empezó a explorar posibilidades que es la metodología que nosotros seguimos se explora posibilidades habla con personas ve las necesidades de las personas ve la complementaridad o sea nosotros siempre decimos no vamos a hacer cosas que ya tiene otros sino que vamos a complementar o vamos a dar aportar un valor nuevo ¿no? haciendo sobre todo cosas como otros empezó a hacer eso empezamos a tejer relaciones aquí y empezaron a surgir oportunidades y a día de hoy a día de hoy hay una realidad que es Team Labs Canarias que es como lo llamamos que en realidad solo tiene una persona aquí que es Sandra alguien me decía tú ya vives aquí y en realidad no vivo aquí pero sí como tenemos ya tanta actividad pues casi casi pasó la mitad del tiempo pasó la mitad del tiempo aquí y ¿qué es lo que ha sucedido? ¿qué es lo que ha sucedido? que nosotros de repente hemos nuestra empresa ha decidido oye Canarias es un buen lugar o sea porque hay un entorno especial porque están pasando muchas cosas y sobre todo porque hemos encontrado un equipo local que es Sandra pero que es otra gente con la que ya estamos colaborando con la que nos entendemos y con la que podemos desarrollar un proyecto y es un proyecto de nuevo emprendedor incipiente que no sabremos igual nos hundimos dentro de poco pero hay una opción y os lo cuento porque nos aplicamos siempre decimos que nosotros nos aplicamos en nuestra propia medicina no le decimos a nuestros estudiantes ni a nuestros colaboradores cosas que no hagamos nosotros mismos cuando os digo que los del grado utilizan indicadores para evaluarse nosotros como empresa utilizamos esos indicadores para evaluarnos yo me mido de la misma manera y a mí me dan feedback todo mi equipo y me dan feedback bastante potente y yo hago planes de mejora el mismo proceso yo no estoy estudiando una carrera universitaria ni un máster pero yo estoy en el mismo proceso que ellos de forma indefinida y y en el caso de Canarias pasó eso nosotros siempre tenemos el discurso de el fin del trabajo inviértate tu trabajo o sea que en realidad no vayas a una empresa a buscar trabajo sin ofrecer algo a decir yo quiero hacer esto con vosotros que eso es el valor diferencial y lo bueno es que a nosotros no solo nos está pasando aquí nos está pasando en algún otro lugar pero aquí nos ha pasado y tuvimos la fortuna de encontrar además una persona que lo ha hecho con una potencia inusitada y entonces de repente fijaros que también es un poco la idea de la apertura de la capacidad de dejar de llegar de la intuición hemos nos hemos encontrado como una gran oportunidad aparte de que estemos encantados de hacer proyectos aquí para nosotros es una oportunidad de desarrollar de desarrollar nuestro proyecto y cada vez vemos más nuestro proyecto con esto ya voy terminando este proyecto como una red geográfica de nodos de equipos locales en muchos lugares del mundo que están conectados entre sí esto ya lo iniciamos con Mondragón os dije estamos Mondragón estamos nosotros hay una gente en Valencia pero hay una gente en Ámsterdam hay una gente en China y hay otra gente y hay otra gente en India o sea que estamos en seis lugares no, nueve lugares diferentes del mundo y ahora está empezando una gente en México por mediación de la Universidad de Mondragón y esa es una red en la que nosotros nos movemos y ya Team Labs también está empezando a construir ese modelo y esto también lo poniendo como os decía antes esa idea de la economía creativa nosotros no vamos a un modelo de una gran organización sino que vamos a un modelo de pequeñas organizaciones conectadas entre sí y con relaciones más o menos complicadas y eso un poco es lo de menos pero que esa idea de red geográfica etcétera compartiendo productos sobre todo compartiendo conocimiento bueno lo dejo lo dejo aquí y lo que pretendía contaros era primero era como como veo yo el mundo ahora esa idea del fin del trabajo que veamos la parte positiva como nos estamos organizando de otra manera tanto a nivel empresarial como a nivel de soporte y después pretendía contaros Fran me había insistido cuenta tu historia y mi historia yo creo que sin yo haberlo buscado refleja eso o sea yo creo que lo que me pasó a mí era como muy anómalo o sea no os olvidéis que parte de la historia me pasó en Galicia y en Galicia es más anómalo aún lo sigue siendo ahora pero creo que ahora o sea yo creo que ahora lo que me ha pasado a mí es lo que le pasa a todo el mundo y yo creo que si tenemos la actitud de entender la consciencia de que eso es lo que tiene que pasar y que tenemos que aprovechar las partes buenas que tiene eso si tenemos que apasionarnos por nuestro trabajo que tenemos que aprender de forma continua y que eso va a hacer nuestra vida mucho más intensa y mucho más satisfactoria creo que estamos en el buen camino y después creo que las decisiones tradicionales de qué estudio etcétera etcétera en realidad son secundarias creo que lo fundamental está dentro de nosotros y eso es con lo que os queréis quedar y después el último aprendizaje es que da igual donde estés en el mundo o sea da igual que estés en La Laguna que estés en Madrid o que estés en Medellín y os digo por tres sitios en los que estoy trabajando los que estoy trabajando ahora tienes las realmente tienes las mismas oportunidades porque en realidad yo estoy en los tres sitios aunque tengo mi casa creo en Madrid pero estoy en los tres sitios entonces da igual desde cualquier lugar que estéis si tenéis una mente global tenéis una mente global entendéis el mundo en su complejidad pero tenéis aterrizajes locales o sea cuando estáis en un sitio tenéis que ser locales tenéis que entender lo que pasa en ese lugar no tenéis que llevar una receta precocinada en otro lugar si tenéis esa combinación de lo global y lo local tenéis las mismas posibilidades de éxito viváis en un lugar o viváis en otro y bueno yo creo que ya me ha pasado de la hora y media así que nos queda un rato para preguntas muchas gracias la necesidad del cambio de actitud de la toma de conciencia de las nuevas herramientas de las nuevas competencias pues es muy incipiente entonces ahora hay un momento como hay una brecha una brecha entre una nueva realidad y después hay otra vieja realidad que nos está imponiendo una forma de aprender de trabajar etcétera que tiene que evolucionar y nos gustaría que cambiase más rápido de todas formas yo creo que ya empieza a haber como muchas puntas de iceberg empiezan a pasar ya muchas cosas y se está configurando un nuevo escenario y me parece bien que suceda así porque también algo que tenemos que aprender del pasado es que no hay recetas no hay recetas que estén ya escritas no hay recetas digamos validadas entonces tenemos que ser muy experimentales y eso es parte de la nueva realidad entonces está bien empezar de pequeño aprender mucho yo nuestra experiencia siendo pequeña tengo una visión radicalmente distinta a la que tengo ahora a la que cuando empezamos o sea pero ha cambiado y ha cambiado varias veces y solo ha cambiado gracias a que hemos experimentado y hemos aprendido muchísimo en el camino entonces efectivamente hay un gran reto que es como escalar eso por ejemplo parte de la pregunta que nos planteamos ¿cómo escalamos esto? ¿cómo lo hacemos más grande? ¿cómo crecemos con recursos limitados? y ahí estamos también experimentando con varios modelos pero estoy totalmente de acuerdo con esa necesidad ¿qué es trabajar? pues yo no tengo o sea todo lo que dije es que al final no tengo una respuesta o sea yo cuando me pregunto qué es trabajar más allá del ¿no? de cuando tono jocoso que mete pero para mí para mí hay un continuo y nunca tengo muy claro aparte más allá también más allá de que en ciertas ocasiones es verdad que trabajemos demasiado eso es una constatación de la realidad pero pero trabajar la definición tradicional a mí no me vale o sea porque yo me divierto mucho trabajando o sea me lo paso bien entonces si el trabajo es algo que realizas para obtener un beneficio económico yo creo que aunque no necesitase dinero lo que necesito para vivir trabajaría ¿no? o sea haría una actividad no sé entonces para mí la definición de trabajo creo que hay que o sea que eso es la definición o lo profesional o lo materno lo que decía antes yo creo que era que esa y después hay otra cuestión que tú que está implícita lo que dices que es claro yo aquí he aplicado una perspectiva digamos de la persona o sea como una persona o un pequeño grupo se enfrenta al mundo hoy en día hay otro debate que es como de macro que es bueno o sea ¿por qué no repartimos el trabajo de otra manera? y yo creo que esa es otra batalla ¿no? que estamos efectivamente dentro de este marco tenemos que trabajar de esta manera pero ¿por qué no inventamos otra forma de trabajar en la que precisamente si hay menos trabajo pero en realidad el trabajo que hacemos es más productivo o sea podemos generar valor pues que nos organicemos socialmente de otra manera y eso yo creo que ahí vamos mucho más retrasados además ahí no digamos que ahí y de hecho posiblemente parte de la crisis que vivimos tiene mucho que ver con eso por eso son los nuevos modelos sociales en los que estamos es verdad que es macro pero yo creo que también los que los emprendedores que diría Fran los que creamos organizaciones tenemos ahí una responsabilidad o un reto ¿no? y es algo que por ejemplo a nosotros nos motiva no somos capaces en este momento ni de enfrentarnos a ese reto lo que tenemos con sacar adelante lo que estamos sacando pero ojalá en algún momento nos planteemos cómo podemos organizar nuestro trabajo de otra manera cómo podemos vivir mejor cómo podemos liberarnos de la intensidad con la que vivimos ahora y de hecho yo creo que eso es parte de nuestro objetivo o sea nosotros estamos en una organización que lleva dos años de una intensidad brutal ¿no? y ha sido la única forma de sobrevivir ¿no? y si no lo hubiésemos hecho así no hubiésemos sobrevivido nosotros hemos nacido en plena crisis además lo cual está muy bien porque hemos aprendido a hacer las cosas sin recursos ¿no? y no nos necesitamos o sea quiero decir que no tenemos ahora tenemos una oficina que es un espacio de coworking que es lo más espartano de pues imaginar y no creo que nunca tengamos nada diferente porque estamos a gusto allí o sea no necesitamos nada más ¿no? pero creo que en algún momento sí que el reto será ese ¿no? cómo organizamos cómo aumentamos nuestra calidad de vida o sea cómo reducimos esa intensidad aunque nos apasione el trabajo y nos damos tiempo para explorar y para disfrutar de otras cosas pero esas son dos preguntas que yo no sé qué es el trabajo hoy en día o sea no lo sé no lo sé a lo mejor es una palabra que ya ha perdido mucho significado hay que inventarse otras y después cómo también reestructuramos el sistema ¿no? para vivir de otra manera y ese es otro gran reto yo lo que quería decir es a ver a lo mejor no lo he explicado bien lo que quería decir es que hoy en día cualquier trabajo por el que empieces vas a emprender ¿vale? o sea la gente yo con nosotros está trabajando gente bueno la gente que tiene más o menos con nosotros hay alguna gente trabajando con muy poca experiencia profesional y yo siempre le digo yo siempre le digo lo mismo yo te digo el 20% del trabajo que tienes que hacer ahora el 80% restante te lo tienes que inventar tú me tienes que ayudar tú a definirlo ¿por qué? porque estás trabajando en una startup y nosotros tenemos una incertidumbre enorme sabemos una parte de lo que tenemos que hacer pero nos tenemos que inventar el resto y el que trabaja conmigo tiene que inventarse ese resto y yo creo que eso es cada vez más habitual ¿no? entonces yo creo que ahora hay esa nueva lógica de que nos guste o no nos guste empezamos de cero siempre después en mi historia es que yo siempre o sea cada vez que empezaba una nueva fase en realidad yo estaba empezando de cero vale puedes decir tenías una experiencia un conocimiento etcétera es verdad pero me he ido metiendo en ámbitos diferentes y cada una de o sea te aseguro que la primera empresa que yo monté como emprendedor esa que monté dentro de la universidad no tenía ni idea o sea yo me asusto ahora pensando en cómo pude hacer aquello pero ni idea bueno yo monté como antropólogo que ya te digo yo el antropólogo bueno el antropólogo dejó la universidad ya en ese momento o sea yo tardé más pero Antonio que es un gran amigo dejó la universidad acabó siendo uno de los sabéis que hay una organización internacional que se llama Xoca que es de emprendedores sociales y él acabó siendo el primer emprendedor social en España que seleccionaron por ese proyecto precisamente y curiosamente yo ahora soy parte como del consejo asesor de la Xoca o sea que ahora nos volvemos a encontrar en otra organización distinta que también es una historia es una historia bonita pero quiero decir que en aquel caso yo tenía cero o sea el cero que tú dices pues yo vamos no te digo nada porque yo venía del mundo de la ciencia o sea y de repente se nos ocurrió la idea de vamos a montar una empresa porque es lo que se necesita y el proceso de aprendizaje que tuvimos fue brutal metimos mucho la pata entonces yo creo que es atrévete o sea haz las cosas no pasa nada por equivocarse te tienes que equivocar muchas veces o sea esto también tiene mucho que ver o sea los los eruditos dirían con la epistemología o como se construye conocimiento o sea tiene mucho que ver con lo siguiente con que hay dos formas de entender el mundo una es que si yo tengo toda la información puedo tener un modelo y puedo planificar lo que tengo que hacer o sea que si yo acumulo la información sé lo que tengo que hacer es un problema de de investigar de aprender o sea de captar información y después construyo una teoría y entiendo el mundo y hay otra totalmente distinta que dice no tienes ni idea de lo que de cómo funciona el mundo y nunca lo vas a saber desde la teoría la única forma de entender el mundo es desde la acción es atreviéndote a experimentar y entonces lo que tienes que hacer es atreverte y tienes que equivocarte muchas veces y de ahí viene esa frase de equivócate mucho y equivócate rápido equivócate mucho y equivócate rápido viene de lo siguiente equivócate rápido porque así es barato si tú inviertes un millón de euros en hacer un proyecto y no funciona nadie te va a dar otro millón de euros tienes un único error si tú inviertes 100 euros en hacer una prueba y no funciona has perdido 100 euros te queda mucho más y has aprendido un montón y el siguiente experimento será mucho mejor y hay una teoría que dice que en un mundo incierto la única forma de construir un proyecto es acumulando errores ojo aquí no es la idea romántica del fracasado del que fracasa esta idea no hay dos tipos de gente que fracasan el que fracasa y aprende perfecto ese tiene una gran experiencia el que fracasa y no aprende nada y vuelve a fracasar y vuelve a fracasar o sea ese ni en Silicon Valley ni en ningún lado le dan nada puede engañar varias veces pero llega un momento que ya no engaña entonces si fracasas y aprendes cada fracaso cada error es un aprendizaje necesitas N errores para construir un proyecto entonces hay esos dos modelos que esos modelos tienen es el plan de negocio o es el modelo de negocio por ejemplo y es el prototipado son dos formas de enfrentarte a la realidad yo creo que hoy en día por lo complejo que es el mundo por la cantidad de variables que nos gobiernan es imposible controlarlo o sea tener una teoría que lo explique todo y tener un plan que sea perfecto con lo cual no te queda más remedio que experimentar y el nivel de conocimiento que tienes es mínimo solo desde la acción solo desde la acción eres capaz de generar conocimiento y al final emprender es generar conocimiento o sea emprender siempre decimos emprender es aprender y aprender es emprender ¿no? eso por lo tanto no te... mi idea y mi consejo que estás en el nivel cero bueno bien pues nada estás en el nivel cero y ya subirás de nivel esto es como los videojuegos empiezas en el nivel cero y vas poco a poco subiendo si no juegas el primer nivel nunca pasas al segundo y cuando juegas el primer nivel no tienes ni idea y para pasar el primer nivel fracasas vuelves a repetir vuelves a... pero llega un momento que pasas al segundo nivel y hay gente que llega al nivel del 150 ¿no? o al 200 entonces no sé si es un consejo pero es la única forma la única vía razonable que yo encuentre lo importante es que emprender no es la visión reducida de que emprender es crear una empresa emprender es... ¿cuál? mire la gente del grado de nuestro grado eh... se han graduado poquitos por ahora son 82 83 personas son poquitos es cierto siempre lo decimos que el 100% están trabajando pero estamos muy orgullosos de ello pero bueno también son pocos pero bueno pero están el 100% trabajando de los cuales el 30% el 30% eh... están en empresas propias han creado proyectos propios algunos son la empresa que ya tenían en la universidad que la han continuado otros han creado otras empresas eso es el 30% el 70% que es la mayoría están trabajando están trabajando en otras empresas y están trabajando en un puesto relacionados con la innovación el cambio interno lo que tú estás diciendo son gente que está contratada para generar procesos de cambio para desarrollar nuevos productos para desarrollar nuevas bases geográficas etcétera algunos de esos 70 ya han montado empresa y la han hundido o sea conmigo trabaja Pablo que es parece que es muy amigo es muy es 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 muy amigo y tal y Pablo ahora trabaja por cuenta ajena trabaja conmigo pero es un emprendedor él no es socio de Team Labs él es un trabajador pero tiene la actitud de emprendedor igual que la tengo yo bueno él ya ha hundido a su él ya creó una empresa que no funcionó creó una empresa de mensajería y no y no y no logró funcionar y es curioso bueno tiene 23 años montó una empresa de mensajería de mensajería en bici yo creo que se equivocó un poco porque se fue a Madrid a montarla y claro ir en bici en Madrid para hacer las entregas era el solo la idea es crecerla crecer bueno pero después de eso trabajó trabajó en consultoras de diseño trabajó en Roche trabajó en varias empresas con solo 23 años y acabó trabajando con nosotros y es una persona que ha tenido la trayectoria de emprender en el sentido de través chico y ahora le está tocando emprender todos los días y Sandra lo conoce bien que también tiene que trabajar mucho con él le está tocando emprender e inventarse su trabajo dentro de otra organización o sea que las rutas las rutas son múltiples que tampoco no hay yo creo que no hay ninguna receta ¿qué debo hacer? primero trabajar para otro no, pues ni idea lo que decía antes igual que digo la oportunidad geográfica pues la oportunidad que tengas en cada momento donde veas que está la oportunidad pero es bueno lo que tú dices voy a investigar voy a entender lo que necesita esa empresa si esa es tu opción no llegues allí yo soy fulanito o tienes algo para mí no, no yo te conozco yo sé lo que tú haces y yo sé que tú necesitas esto y yo lo puedo hacer y te voy a ofrecer un trato te voy a ofrecer para que las dos partes ganemos eso me parece que es la actitud yo a ver, ¿tenemos una por ahí y otra por aquí? tenemos dos las dos últimas porque si no nos van a llorar ya tenemos más experiencia yo fui al Camino Alín con los compañeros de aquí ¿sí? y mi nombre es Rosa Alvira y colaboro con la universidad y con las empresas y me encantó todo el encuentro que teníamos con la gente joven y la capacidad de chispa y de atrevimiento que existía, ¿no? que algunas veces nos decían no, es que Alvira se atreve demasiado, ¿no? y quizás sería interesante pues preguntar ¿cuál es el efecto del mismo proyecto en distintos lugares? y y si realmente existe como un proceso paralelo para ir aprendiendo de de los grados LIM, ¿no? de qué es lo que va funcionando qué es lo que es mejorable sí bueno, el proceso efectivamente ahora nosotros en estos momentos hay como no sé si 40 o 50 equipos porque estamos en un montón de lugares no solo de grados sino también máster etcétera yo siempre digo que aparte yo yo del equipo que estoy muy orgulloso es un equipo de mariscadoras en Galicia por el que estoy trabajando con la misma metodología para hacer un proyecto allí o sea que no tiene nada que ver con esto por supuesto nunca usamos ninguna palabra de jerga ni nada de esto pero en el fondo estamos haciendo lo mismo pero tenemos como 40 o 50 equipos y el proceso es muy simple hay diferencias porque cada uno tiene sus peculiaridades su forma de afrontarlo por poneros un ejemplo en la Universidad de Montragón están en un campus en Bilbao ya no donde estuvisteis ya no es un campus es la factoría de innovación y es un entorno de co-working gestionado por la universidad eso lo hicieron porque en Madrid nosotros dijimos nosotros no queremos hacer el grado en un campus y no es porque no seamos universidad es que nosotros creemos que el aprendizaje tiene que ser donde están tus padres donde están otros emprendedores y nos fuimos a un espacio de co-working y seguimos así y Montragón dijo ese es el modelo porque eso te genera una riqueza en el aprendizaje y nosotros nuestros chicos nuestros equipos están metidos pues eso en Madrid puede haber ahora 80 personas y están metidos en una comunidad donde va a haber 400 personas y ellos son unos más algunos son un poco peculiares pero son más jovencitos la gente les tiene cariño y tal a veces también se enfada con ellos porque hablan más alto pero por lo demás digamos que viven pero son emprendedores o tienen su empresa y nadie le preocupa que sean 18 y de hecho ves ves como en el día a día van generando relaciones y alianzas y van haciendo proyectos con o sea nosotros no dirigimos el proceso sino que ellos deciden qué proyectos realizan incluso con nosotros trabajan en proyectos con nosotros es curioso como a veces incluso son los equipos los que nos contratan a nosotros le dicen oye tengo este proyecto y necesito que me ayudéis en esto entonces es una relación muy de igual muy de igual a igual ¿qué funciona? ¿qué no funciona? hay un montón de así no tenemos pero hay un montón de aprendizajes esto es muy experimental o sea la realidad es que es muy experimental cada año hay que hacer ajustes hay que mejorarlo hay que pensar en lo nuevo y hay un montón de aprendizajes o sea por contar el futuro nosotros empezamos un espacio de coworking y nuestra teoría era que en un espacio de coworking el aprendizaje iba a ser mucho mejor ¿qué nos encontramos? entonces era y los vamos a poner en el coworking o sea nada de que estén aislados que estén mezclados con la gente ¿qué nos encontramos? que en realidad eran demasiado invaduros para aprovechar las oportunidades que le generaba a su entorno necesitaban un cierto desaprendizaje un cierto aprendizaje y al mismo tiempo les dispensaba mucho y hicimos evolucionar el modelo ¿qué es lo que hicimos? vamos a estar en el espacio con coworking pero vamos a tener un área propia de tal forma que el espacio importa y hay una parte del tiempo que lo pasan en un espacio que es propio con lo cual no tienen dispersión y después otra parte del tiempo la pasan interaccionando y ellos deciden libremente pero ese espacio propio ha cambiado radicalmente las cosas entonces esos son son aprendizajes otro aprendizaje muy divertido nosotros tenemos una parte que es como un 15% lo que llamamos materias básicas que son asignaturas convencionales no es porque lo hayamos elegido sino porque ANEC a la agencia de evaluación nos obligó lo obligó a la universidad y al principio las asignaturas convencionales eran convencionales un profesor que daba clase te hacía un examen lo de siempre en los primeros años había conflictos todos los años o sea claro estos son estudiantes muy empoderados o sea que no se callan entonces imaginaros cuando de repente parte del tú le contabas cómo era el proceso le contabas esto pero esto quedaba difuminado cuando llegaban y de repente tenían una parte que en el primer año es un poco más era que esto es un fraude yo no quiero ir a clase yo me niego se negaban a hacer los exámenes suspendían entonces que hacías con ellos porque habían suspendido esas partes según los conflictos por ejemplo hemos aprendido que no se puede hacer las asignaturas así y hemos reconvertido las materias básicas en talleres en las que la evaluación es individual que nos obligan por ley pero se trabaja alrededor de sus proyectos y solo de esa manera ellos se sienten que son coherentes con su propio modelo y así hay mil anécdotas y cosas importantes y es un modelo que está evolucionando mucho una cosa que hemos aprendido en Team Labs al no ser universidad por ejemplo Master Yourself deliberadamente nunca quisimos que fuera un título universitario que esto la Universidad de Andorra nos dijo oye pues dad un título y dijimos bueno ya lo hablaremos no era como y había una razón nosotros sabíamos que queríamos innovar muy rápidamente y nosotros lo que nos permite esa agilidad es ir haciendo evolucionar el formato y la metodología en función del aprendizaje que generamos no el ciclo anual o de cada cuatro años sino que lo podemos hacer mes a mes pensemos que un título universitario en España tiene ciclos de innovación de como poco cinco o seis años se crea el título se ejecuta se revisa y se puede cambiar el plan de estudios ¿no? entonces ya sé que se pueden hacer ajustes internos pero la estructura básica solo se puede hacer evolucionar cada X años esos son ciclos de innovación muy lentos ¿por qué? porque en cinco años el mundo cambia tanto que lo que puede en un momento dado ser una buena idea al cabo de cinco años puede estar completamente obsoleto entonces tenemos un problema estructural que no es culpa de la universidad es culpa de Jesús y que es culpa de la ley que gire la propia dinámica de la propia dinámica del sistema necesitamos sistemas que permitan una innovación mucho más ágil y mucho más rápida o sea necesitamos más flexibilidad